Hola, sí, es a ti. ¿Quieres acompañarme en el encuentro de San Jorge? Si es así, te esperamos en el monasterio de Yuste el 23 de abril. Solo tienes que traer ganas de pastarlo bien y espíritu scout. Nuestro grupo tiene muchas ganas de verte. ¿Y tú? ¿Tienes ilusión? ¡Este poco! ¡Ganada! ¡Y que son sus sueños! ¡Ganada!